Otra no eres tú Ay, sí, como si tú fueras tan valiente, ¿no? ¿Podemos salirle a su ángel y a la guarda, Cucoo, para que nos cuide? Sí, ¿nos lo prestas, Cucoo? Sí, vamos por... ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Último, me queda afuera! Fogatas, fogatas... Les voy a encender una fogata que no se les va a olvidar nunca El susto que se van a llevar Y seguro Cuco va a acabar en la cárcel Por arriesgar a los niños con su estúpida lunada ¡Ay, la lunada! Vamos ¿Qué vamos a hacer, Cucoo? ¡Nos vamos a morir, Cucoo! No, no, no. ¡Nos vamos a atraer! ¡Nos vamos a atraer! ¡Ay! 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 Se pudo muy feo, ¿por qué no salen? ¡Ay! 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 ¿Qué pasa, hija? ¿Qué haces a esta hora por aquí? ¡Papá! ¡La cabaña de Cucoo, papá! ¿Le hizo algo a esta idiota? ¡Ahora mismo le iba a reclamar que ande hablando mal de ti! ¡No! ¡No, papá! ¡Se está quemando la cabaña de Cucoo y ahí están los niños! ¡Papá! ¡Yo les quise hacer una broma, papá! ¡Yo les quise asustar un poquito! ¡Pero se me pasaron! ¡Bravo está con ellos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, yo no! ¡¿Cómo de que no tú vienes? ¡Vamos! ¡Ven! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven! 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 ¡Vamos! ¡Ven! ¡Jo! ¡Ven! Y Braulio Braulio Hijo Braulio 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 ¡Gracias! ¡Papá! ¡Papá! Hijo, te salvaste. ¡Papá! Perdóname, hijo. Perdóname. Porque no te trate nunca como te merecía. ¡Papá! ¡Papolonia! Te perdón. Yo sé que no querías hacer mal a nadie. No, papá, no hables. No, Alejandro se le va a un hospital y te vas a... No, hija, no. No, hija. Esto ya se acabó. No, papá. Pídele perdón a tu mamá de mis manos. Coco. Coco. Te encargo mucho a mí, Braulio, Coco. Tú has sido más padre para ella. Más que yo. Coco. ¡Papá! ¡No, papá! ¡Papá! ¡No, papá! ¡Porca, papá! ¡Papá! ¡P值 que se acabó de situar mal! ¡Pong생! ¿Por qué? Es la otra, no eres tú, no puedo más Es otro amor que mueve todos mis sentidos Es otra piedra que acelera mis latidos Es otra, no eres tú Es otra, no eres tú